Una discusión entre dos personas al interior de la cervecería El Congreso, ubicada en el centro de San Salvador, terminó con un tiroteo que dejó a una tercera persona herida de bala. Las autoridades se presentaron al lugar para controlar la situación y terminaron por detener a los dos hombres que iniciaron la riña. Ambos terminaron con lesiones que fueron tratadas en el lugar. Además de las detenciones, las autoridades también incautaron un arma al interior del bar. Con imágenes y reporte de Ángel Gómez, este es un informe de la prensagrafica.com.